no queremos Señor que nada ni nadie nos perturbe en este momento para adorarte para bendecirte tú sabes tú sabes lo que hay en mi corazón venimos Señor a tu presencia venimos Señor delante de ti calma Señor esta tempestad calma nuestra ansiedad anhelamos Señor tu presencia ver tiempos de tu gloria que te manifiestes con poder en cada uno de nosotros Señor anhelamos la llenura de tu Espíritu Santo la frescura de tu Espíritu Santo escuchar tu voz escuchar tu voz Señor vamos a decirle tu voz me atrae a ti con cuerdas de amor me llamas hoy quiero acercarme escucharte y rendirme a ti con cuerdas de amor me llamas hoy quiero acercarme en tu presencia quiero vivir te quiero a ti te quiero a ti amado de mi corazón sentarme a tus pies y entregar todo mi ser te quiero a ti te quiero a ti amado de mi corazón en ti esperaré y te adoraré mi Jesús en ti esperaremos Señor en ti esperaremos Dios dile con todo tu corazón tu voz me atrae tu voz me atrae a ti con cuerdas de amor me llamas hoy quiero acercarme escucharte y escucharte escucharte y rendirme a ti dile tu voz tu voz me atrae a ti con cuerdas de amor me llamas hoy quiero acercarme en tu presencia quiero vivir te quiero a ti amado de mi corazón sentarme a tus pies y entregar todo mi ser te quiero a ti amado de mi corazón en mi corazón en ti esperaré y te adoraré te quiero a ti amado de mi corazón sentarme a tus pies y entregar todo mi ser si te quiero a ti y te quiero a ti amado de mi corazón en ti esperaré esperaré en ti esperaré en ti esperaré en ti esperaré Y te adoraré, mi Jesús Esperamos en ti, Señor Esperamos en ti, Señor Levantamos nuestra voz en ti Te quiero a ti y a nadie más Anhelo tu presencia en mí Ven y tócame En ti esperaré En ti esperaré Y te adoraré Te quiero a ti, te quiero a ti y a nadie más Mi Señor No quiero a nadie más Solo a ti te quiero Anhelo ser lleno de ti No quiero nada más que tu santidad en mí En ti esperaré En ti esperaré En ti esperaremos, Señor Dale un fuerte aplauso a él en esta mañana Dile Señor Esperamos en ti, Señor Y de ti vienen los mejores tiempos Para exaltar tu nombre Nos alegramos en ti, Señor Por tuya es toda la gloria y toda la honra Aleluya Y me alegro en ti, Señor Y me alegro en ti, Señor Delante de la congregación Te bendeciré Te bendeciré Oh, me alegro en ti, Señor Oh, me alegro en ti, Señor Oh, me alegro en ti, Señor Bendito seas tú Tú eres eterno, Dios eres príncipe en mí Vamos, dile tuya Tuya es la victoria Tuya es toda la gloria Todos los reinos ante ti Se postrarán Tuya es la victoria Tuya es toda la gloria Todos los reinos ante ti Se postrarán Cuando le dan toda la gloria Al Señor en esta mañana Que le diga al Señor Nos alegramos en ti Me alegro en ti Señor Delante de la congregación Te bendeciré Bendito seas tú Tú eres eterno, Dios eres príncipe en ti Dime una vez más Me alegro en ti, Señor Me alegro en ti, Señor Delante de la congregación Te bendeciré Bendito seas tú Tú eres eterno, Dios eres príncipe en ti Tuya es la victoria Tuya es la victoria Tuya es toda la gloria Todos los reinos ante ti Todos los reinos ante ti se postrarán Tuya es la victoria Tuya es toda gloria Todos los reinos ante ti se postrarán Tuya es la victoria Tuya es toda gloria Todos los reinos ante ti se postrarán Tuya es toda gloria Tuya es la victoria, Señor Aleluya Nos alegramos en ti Aleluya El Señor te dice No temas Yo soy tu ayudador Y estoy contigo hasta el fin de los tiempos Amén Vamos, vamos Listo, cantemos No temas delante de Dios Acuérdate de tu Señor Dios grande y temible ser En la pelea de vencido en la cruz Orando delante del Padre Por medio de Cristo Jesús Los planes de los enemigos Nada puede con los hijos de Dios No temas delante de ellos Acuérdate de tu Señor Dios grande y temible ser En la pelea de vencido en la cruz Orando delante del Padre Por medio de Cristo Jesús Por medio de Cristo Jesús Los planes de los enemigos Nada puede con los hijos de Dios Te alabaré, oh Señor Porque contigo no te veré Tú eres mi fuerza y mi canción El débil fuerte será Y el extendido aún dirá Que tuya es la gloria y el poder Que tuya es la gloria y el poder Aleluya Vamos declara, no temas No temas delante de Dios Acuérdate de tu Señor Dios grande y temible ser En la pelea de vencido en la cruz Orando delante del Padre Por medio de Cristo Jesús Los planes de los enemigos Nada puede con los hijos de Dios 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 Te alabaré, oh Señor Porque contigo no temeré Tú eres mi fuerza y mi canción El débil fuerte será Y el entendido la dirá Que tuya es la gloria y el poder Te alabaré Te alabaré, oh Señor Porque contigo no temeré Tú eres mi fuerza y mi canción El débil fuerte será Y el entendido la dirá Que tuya es la gloria y el poder Te alabaré Te alabaré, oh Señor Porque contigo no temeré Tú eres mi fuerza y mi canción El débil fuerte será Y el entendido la dirá Que tuya es la gloria y el poder Sí, que tuya es la gloria y el poder Sí, que tuya es la gloria y el poder Que tuya es la gloria y el poder Que tuya es la gloria y el poder No temas, dice el Señor No temas, dice el Señor Porque tuya es la gloria y el poder Porque tuya es la gloria y el poder Porque tuya es la gloria y el poder Te alabaremos Porque los cielos cuentan De nuestro Dios magnífico y poderoso Aleluya ¿Ya se cansaron de alabar al Señor? Allá arriba ¿Los de arriba no se han cansado? Ya los vi Yeah ¿Listos cantemos? Los cielos cuentan la gloria La gloria de mi Dios Y el fiel momento anuncia La obra de sus manos Los cielos cuentan la gloria La gloria de mi Dios Y el fiel momento anuncia La obra de sus manos Un día emite palabra Un día emite palabra A otro día De una noche a otra noche De una olla sabiduría ¿Cuánto lo creen? Dilo una vez más ¿Lostos cantemos? Los cielos cuentan la gloria La gloria de mi Dios Vamos, canta la gloria de Dios Y el fiel momento dice la gloria de sus manos Dice la Biblia que un día emite palabras Un día emite palabras a otro día De una noche a otra noche De una noche a otra noche Levanta tus manos y dile puedo ver Puedo ver tu gloria en cada amanecer Y en tus mandamientos me regocijaré Puedo ver tu gloria en cada amanecer Y en tus mandamientos me regocijaré Gloria por siempre a nuestro Dios Gloria por siempre a nuestro Dios Vamos, dale gloria Gloria por siempre a nuestro Dios Gloria por siempre a nuestro Dios Te damos gloria por siempre Señor Los cielos cuentan Los cielos cuentan la gloria Gloria de mi Dios Y en firmamento anuncios La obra de sus manos Oh, dile una vez más Los cielos cuentan la gloria Gloria de mi Dios Y en firmamento anuncios La obra de sus manos Salmo 19 dice un día Un día emite palabras a otro día Y una noche a otra noche De clara sabiduría Oh, dile puedo ver tu gloria Puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus mandamientos me regocijaré Si puedo ver tu gloria Puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus mandamientos me regocijaré Vamos con las voces Puedo ver tu gloria Puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus mandamientos me regocijaré A ver las puras mujeres Puedo ver tu gloria Puedo ver tu gloria En cada amanecer Y en tus mandamientos me regocijaré A ver los hombres Puedo ver Puedo ver tu gloria Bien En cada amanecer Y en tus mandamientos me regocijaré Oh, gloria Oh, gloria Oh, gloria Oh, gloria Gloria por siempre A nuestro Dios Gloria por siempre A nuestro Dios Gloria por siempre A nuestro Dios Señor 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 te damos toda la gloria Por siempre Podemos ver tu gloria Podemos ver tu gloria En cada amanecer Oh, gloria Oh, gloria Aleluya Levanta tus manos Y dile Señor Todo lo que tú haces Es hermoso Todo lo que tú haces Es de bendición Y queremos declarar Que tú eres santo Santo, santo Vamos con sus palmas arriba Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios altísimo Dile una vez más Santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Dios altísimo Dios altísimo Digno de gloria Digno de gloria Digno de recibir alabanza Alábalé 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 Exáltale Alábalé Exáltale En salta su nombre Por siempre Alábalé Alábalé Exaltale, alábale, exalta su nombre por siempre Por siempre exaltamos tu nombre Vamos a cantar una vez más Santo, 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 santo es el Señor Dios Santísimo Digno de llorar, digno de obrar, digno de recibir alabanza Vamos, alábale Alábale, alábale, exaltale Alábale, exalta su nombre por siempre Alábale, alábale, exalta su nombre por siempre Alábale, alábale, exalta su nombre por siempre Alábale, alábale, exalta su nombre por siempre Santo, 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 santo es el Señor Dios Santísimo Digno de llorar, digno de obrar, digno de recibir alabanza Digno de recibir alabanza Digno de recibir alabanza Digno de recibir la gloria Pueblo de Dios Alábale Alaba su nombre Santo, santo, santo eres tú Aleluya Digno de recibir Alabas Aleluya Tu iglesia te proclama en esta mañana Señor Tu iglesia exalta tu nombre Y aun aquellos que vienen Por primera vez Que solo han escuchado Tu gloria Señor Descienda sobre ellos Aquellos corazones fríos Aquellos corazones Que se están apagando Llénalos del fuego De tu presencia Dios Que descienda sobre sus vidas Alábale 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 Sí, alábale Oh Dios Alábale 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 Exáltale Alábale Exalta su nombre por siempre Alábale 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 Exalta su nombre por siempre Alábale Exalta su nombre por siempre Exalta su nombre por siempre Exalta su nombre por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Él es exaltado Aleluya Exalta su nombre por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre te exaltamos Por siempre te adoramos Por siempre Señor te proclamamos Adoramos Señor tu nombre Te adoramos Te adoramos oh Rey En la hermosura de tu santidad Oh Rey Levanta tus manos Y dale razones por las cuales tú estás alabando en esta mañana Dale razones en tu corazón Dile Señor yo te alabo Porque eres mi Dios Porque eres el único Dios verdadero No hay nadie fuera de ti Que razones tienes en esta mañana para alabarle Tienes vida Tienes salud Y aún en medio de la enfermedad Podemos glorificar su nombre Porque Él es Dios Sobre todas las cosas Y sobre cualquier circunstancia Él es Dios Por eso te alabamos a ti Oh Rey Y la iglesia levanta su voz Como un río de adoración Que llega al trono de su gracia Y encontrar oportuno socorro En Él Aleluya Oh te alabamos Señor Mi razón Mi razón Es que me has dado vida Y has puesto el gozo de tu salvación En mí Mil razones para adorarte Mil razones para exaltarte Esta mañana Preciosa 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 Oh Dios Oh Rey Oh Rey Oh Rey Oh Rey Derrama de ti De tu gloria De tu gloria De tu gloria Sobre mí Oh Rey Dios está sobre corazones Que le alaban Dios está sobre corazones Que le adoran Que se rinden en un sacrificio De adoración De adoración a Él Como quieres que el Señor Te bendiga Y te llene de su presencia Si no le buscas Con todo tu corazón Señor Hay un clamor Hay un clamor De tu iglesia Haznos uno En ti Señor Haznos uno Señor Como tú Oh Padre Y el Hijo Son uno Y el Espíritu Santo La bendita Trinidad Haznos uno Contigo Padre Unidos como hermanos Que verdaderamente El amor De tu presencia Se manifieste Entre nosotros Cantemos Haznos un mentir Haznos uno Haznos uno Haznos uno en ti Un solo cuerpo Un solo Dios Una familia en ti Señor Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo cuerpo Haznos uno en ti Haznos uno en ti Unidos como hermanos Unidos como hermanos Unidos en un canto Te adoramos Te adoramos Solo a ti Ovejas de tu mano Ovejas de tu mano Y aunque en el mundo Estamos Tú nos compraste Con tu amor Haznos uno en ti Juan 17 Así dice Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo cuerpo Solo Dios Una familia en ti Señor Haznos uno en ti Vamos a alzar Vamos a alzar nuestras manos Y alzamos manos santas Sin ir a ti con tiendas Amándonos de corazón Uno contigo Padre Para que el mundo Para que el mundo crea Que Jesucristo es el Señor Haznos uno en ti Todos los que quieran decirle al Señor Haznos uno en ti Un solo cuerpo Un solo Dios Una familia en ti Señor Haznos uno en ti Vamos dile haznos uno Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo cuerpo Un solo Dios Una familia en ti Señor Haznos uno en ti Cuantos desean Que el Señor nos haga uno Como hermanos Yo quiero invitarte A que tomes la mano Del que está a un lado Contigo Tal vez le conoces Tal vez no Pero yo quiero pedirte Que este sea un clamor Diario Haznos uno Señor Que todo aquel que Que no quiera La verdadera unidad En el Espíritu de Dios Pues que Dios trate con él Pero si tú deseas la unidad Ver el amor manifestado Entre hermanos Amigos Como hijos de Dios Que somos Entonces toma la mano El que está a un lado Y dile Señor Haznos uno Estamos simbolizando A la unidad Solamente nos estamos Tomando de las manos Dios Pero que esta unidad Vaya más allá De manos Que vaya A la unidad Del corazón verdadero Del arrepentimiento Del perdón De la aceptación De la reconciliación Porque en vano Cantaremos En vano Levantaremos nuestras manos En vano Gritaremos Y aún Ofrendaremos Y diezmaremos Si nuestro corazón No es uno contigo Padre Y con mi hermano Unidos como hermanos Unidos en un canto Te adoramos Te adoramos Solo a ti Ovejas de tu mano Y aunque en el mundo Estamos Tú nos compraste Con tu amor Dile Haznos uno Haznos uno En ti Si tomados de las manos Cantamos Haznos uno En ti Un solo Un solo Un solo Dios Una familia En ti Señor Haznos uno En ti Vamos Díselo Haznos uno En ti Haznos uno Haznos uno En ti Haznos uno Un solo cuerpo Un solo Dios Una familia En ti Señor Haznos uno En ti Dice el salmo 133 Mirad cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos juntos En armonía Es como el buen Olio sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba de Aarón Y baja El borde De sus vestiduras Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Envía Jehová Bendición Y vida eterna Salmista Estaba viendo Ese Monte Nevado Imponente Que descendía De él El rocío Y bañaba Sobre las tierras Sobre las tierras Que estaban A su alrededor El Espíritu Santo Porque la presencia Porque la presencia del Señor Está con nosotros Te voy a pedir algo Nuevamente toma A tu hermano De la mano Y oremos Los hijos que tienes Y vas a orar A orar a orar A orar por él A orar por él Iglesia En esta unidad Que tú nos das Deseamos ser lo que queremos Bendición Bendición para nuestro hermano Bendición para nuestra hermana Al joven A los jóvenes Señor En toda la iglesia A los niños Que están en su clase Que están en sus salones A los adolescentes Padre toda la iglesia unida Buscando tu presencia Que nos une cada día Gracias bendito Señor Dele gracias por su hermano Dele gracias por su hermana Y yo sé que lo está bendiciendo Bendígalo en el nombre de Jesús Y dele gracias a Dios Por la vida de su hermano Que tiene al lado Y así como estamos Hay un sentir también Para que los matrimonios Se perdonen Hay matrimonios Hay familias que están divididas El papá no le habla A los hijos La esposa no quiere saber Nada del marido Y él tiene problemas Con su esposa Como cantaremos Como levantamos nuestras manos Si no hemos ni siquiera Intentado Verdaderamente Que la unidad gobierne En nuestro hogar Varón Papá Ponte delante de Dios Como el sacerdote Como el sacerdote De tu hogar Y mujer Sométete a la autoridad De tu esposo En el amor del Señor Y vamos a ser uno Como familia Someteos Dice la escritura Unos a otros En el amor de Dios Padre Oramos también Por este hombre Por esta familia Ahora yo quiero que levanten Todos sus manos En alto Y oramos por las familias Oramos por este papá Por esta mamá Por esta esposa Por esta esposa Que ya no quiere saber Nada de este hombre De su esposo Y este hombre Que ya también Ya no quiere regresar A casa Está más a gusto Fuera de hogar No es así Señor Derrama Dios De tu Espíritu Santo Y nosotros Tenemos que luchar Para que la unidad Sea verdadera En nuestro hogar El perdón La aceptación El arrepentimiento Es esencial En la vida De la reconciliación Levanta tus manos Y si tú joven No están tus padres Aquí ora también Por ellos Dile Señor Oro por mis padres Que traigas Verdadera unidad En mi hogar Señor En mi familia En mis hermanos En mis hijos Haznos uno Señor Hasta cuando Vamos a estar Cante y cante Y nuestro corazón Puede estar lejos de ti Haznos uno Señor Uno Señor en ti Juan 17 20 Así nos enseña Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo cuerpo Un solo Dios Una familia en ti Señor Haznos uno en ti Dile otra vez Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Una familia en ti Una familia en ti Una familia en ti Haznos uno en ti Unidos como hermanos Unidos como hermanos Unidos en un canto Te adoramos Te adoramos solo a ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Y alzamos manos santas Y alzamos manos santas por anderen Y alzamos los aspas Y alzamos among the genom No ocupamos En elmano Haznos un rendir Un solo cuerpo, un solo Dios Una familia en ti Señor Haznos un rendir Haznos un rendir Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Unidos como hermanos Haznos uno en ti Señor Para que el mundo crea Para que el mundo entonces crea Que Jesucristo es el Señor Porque una casa dividida no puede permanecer Cristo es la unidad de su iglesia Unidos como hermanos Señor Te adoramos Te adoramos Señor Para que el mundo crea que tú eres el Señor Haznos uno en ti Señor Haznos uno en ti Señor Gracias y si te jodieron Gracias por ser el Señor Para que el mundo adora